De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos con las tremendas armaduras Que vengan, pero no nos pongamos orgullosos Porque estamos bendecidos Usted hace rato que de repente no nos saluda Que parten el tiro con el tema, con diciéndonos cosas Y tenemos que saludar Perdón Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendecida vida Yo estoy bendecida, así que todo el día Estoy con esas bendiciones que yo las estoy traspasando Y como decía al principio, ¿no es cierto? Estamos felices porque el Señor nos ha ido dando Esta armadura de Dios para retener las flechas Incendiaria, dice que por ahí que Satanás viene ¿Ya? Y, pero seamos humildes No nos creamos Dios No nos creamos que ahora ya no nos pasa nada Porque estoy así Y, ah, así como hemos creído Que no nos va a pasar nada Y no hemos sacado la mascarilla Y mira cómo estamos y dónde estamos No, tenemos que ser precavidos Con las armaduras Pero también poniendo nuestra parte Y no así porque tengo la armadura Y me voy a ir a la lujuria Y me voy al alcohol Me da lo mismo porque no me va a pasar nada ¿No? Como lo mismo, yo estoy sana Total, soy con Y voy y da lo mismo No me pongo la mascarilla y salgo Y las mismas consecuencias de la pandemia Las podemos tener en la pandemia espiritual Hermana, hermano querido ¿Ya? Ojo Y cuál es mi vacuna Para la pandemia espiritual Esta es mi vacuna Esta es mi vacuna Para la pandemia espiritual Que me va a llenar Que me va a hacer Y me va a proteger Así que hermanitos queridos Veamos Qué armadura nos toca hoy día ¿Ah? Qué armadura me toca hoy día Y una armadura preciosa Que no son todas preciosas Ayer veíamos de la verdad ¿No es cierto? Por la coraza de la rectitud Y hoy día me dice Bien calzados sus pies Para anunciar el evangelio de la paz Para anunciar el evangelio de la paz Palabra de Dios Esta es hoy día Esta es nuestra armadura Los pies bien calzados Porque si andamos a patitas por ahí Que salimos que un clavito Que un vidrio Que una piedra Y nos pesca Y nos está Haciendo daño Y muchas veces Nuestros pies van caminando Para lugares que no corresponden En vez de irme al colegio Me voy por otro lado En vez de irme al trabajo Me voy por otro lado En vez de irme para la casa Me voy por otro lado Mis piecitos no me están llevando A la parte mejor Por eso Dice hoy día Bien calzados sus pies Para anunciar el evangelio de la paz Hermano, hermano, querido Donde tú estés Donde tú vayas Porque la gente de repente Dice, no, si yo voy a misa nomás Entonces allá me dan la evangelización Allá me predican No, no, hermano Querido, donde tú vayas Tienes muchas oportunidades Vas a comprar Ahora que puedes ir a comprar Que vas a un negocio ¿Cómo predicas? A ver, vengo a predicar a Jesús Buenos días Muchas gracias Tu sonrisa ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Estás predicando Estás predicando con el amor Con el servicio Preguntando Qué maravilla Así puedes predicar Con nuestro ejemplo Estos pies Caminando Para llevar la buena nueva de Cristo Eso es ¿A quién puedo llevar? Hoy día no puedo ir caminando Pero sí puedo ir hablando Pero si tú tienes la dicha De poder caminar Tú tienes la dicha De poder salir Viva esa palabra de Dios A tiempo y a destiempo Ahí Hazlo Hay gente que de repente A lo mejor ni conoce Y te sientes Decirle El Señor te ama Ya les he contado Otras veces En el año pasado a mí Háganlo La persona Se va a mirar Con unos ojitos De agradecimiento Y si no Te va a mirar A asustar Pero se va a quedar Dando vuelta Dios me ama Y lo necesitaba Así que Hermana Hermano Querido Hoy día Tus pies Para anunciar La buena nueva de Cristo Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesús Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias 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 Dijo Por tu inmenso amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor De su madre